¿Qué es el punto de venta de OU? El punto de venta de OU es una interfaz muy atractiva. Tenemos muchos clientes que lo quieren utilizar para todo tipo de cosas, para dar salida a pedidos de venta, para dar salida a eventos, a las cosas más peregrinas, porque al usuario le da una rapidez de introducir pedidos y sacar un pedido rápido que el propio OU quizá no le da. Pero claro, eso tiene un coste y el coste es bastante elevado, porque como os decía antes, el post de OU es un entorno prácticamente paralelo. Es un entorno que cuando tú empiezas, cuando inicias una sesión en el punto de venta, se coge todos los datos que necesita de OU, se los lleva al navegador para poder trabajar con ellos, aunque se vaya la conexión, y va mandando los datos a OU conforme los va grabando, principalmente pedidos o clientes. Entonces es un mundo totalmente paralelo. Y introducir cualquier característica ahí, pues es introducirla en un mundo en el que Python no existe, es todo Havascript. La extensibilidad del programa no es fácil, porque no se ha refactorizado desde hace muchos años. Y bueno, es duro. Este año tenemos aquí una pequeña glosa de los bugs que hemos conseguido corregir en el OU estándar de V11. Muchos de estos fallos, muchos de estos bugs han sido por iniciativa nuestra, no todos, pero sí la gran mayoría, se han corregido pequeños fallos de interfaz, pérdida de pedidos, como decíamos, el punto de venta es un mundo paralelo que va mandando información a OU. Y bueno, por esa misma característica, había algún fallo en el que se podía llegar a perder pedidos por excepciones internas de la base de datos. Entonces, bueno, ese es un fallo que corregió OU. Además, costó bastante averiguarlo, era un poquito esquivo el fallo. Pequeños fallos que, aunque no fueran muy... Nosotros en España, tenemos la localización española y retorcemos algunas cosas para poder utilizar el tema de facturas simplificadas sobre todo y demás. Lo cual nos generaba una serie de problemas a la hora de tener esa información y encontrar el punto de fallo para conseguir abrirle la incidencia a OU a veces no ha sido sencillo. Entonces, bueno, diferencias entre los tickets entregados y el pedido grabado, ese fue bastante retorcido. Bloqueos de punta por microcortes de red, ese fue también bastante puñetero. Pero la verdad es que hemos tenido muy buena disposición de OU a la hora de corregir todos estos problemas. Algo que deberíais tener todos en cuenta. Bueno, nosotros somos proveedor partner enterprise y en cuanto tienes un caso para reproducir, OU tiene la más entera disposición, sobre todo ahora que están empezando a mover todo esto. Luego, al final, os enseñaré un pequeño adelanto de lo que OU está trabajando. Tiene la más entera disposición a la hora de corregir todo esto. Secuencias de albarán actualizables, este fue bastante cachondo. Un cliente quiso cambiar la secuencia del albarán y al día siguiente empezó a todo fallar porque la secuencia del albarán no era actualizable. Entonces, cuando se reinició la instancia, cogió el número anterior, empezó a haber duplicados, hubo un fallo de secuencia única y todos los puestos de la tienda se pararon. Fue muy divertido. Mejoras del rendimiento de cierre de sesión a nivel contable. El punto de venta, normalmente en las tiendas, bueno, no en todas, pero se suele generar mogollón de ventas. Y esto a nivel contable genera una gran cantidad por una venta simple, puedes tener hasta, de tres líneas, puedes tener incluso hasta diez apuntes contables. Imagínate cien ventas de un puesto al final del día y conciliar todo eso al final del cierre de la sesión. Están trabajando mucho en la mejora del rendimiento de esto. algún fallo de fallos en devoluciones de los lotes. No cogía bien el lote cuando era una devolución. Ahora ya lo empiezo a hacer mejor. Creación de la factura desde front-end. Esto ha sido un gran problema para nosotros. Hemos trabajado con clientes que tenían un modelo de business to business. O sea, hacen entregas no a cliente final, sino a otras empresas. Y, claro, necesitaban facturas constantemente. ¿Y qué significa esto para el POS? Pues el POS, como habíamos explicado antes, es un programa paralelo a Do que funciona de forma asíncrona. Esto de asíncrono significa que yo te mando la información y ya la recogerás cuando puedas. En cambio, la factura, cuando hacen una factura normal, se espera que el funcionamiento sea asíncrono. Es decir, yo te mando la petición, te mando el pedido y dámelo ya. Dame ya la respuesta. Dame la factura e imprime la factura. La factura como si la imprimiese en el backend. El backend es la parte trasera de Odoo. Y para ello hay una ventana de 30 segundos. ¿Vale? Y eso es un gran problema porque en ese tiempo tiene que agravar el pedido, hacer todas las operaciones de stock, hacer la factura, validarla e imprimirla. Y si es un pedido de tropecientas líneas, pues es muy probable que esos 30 segundos no sean suficientes. Y si son muchos puestos haciendo todo eso, toda esa operativa de forma continuada, pues es muy probable que vayas a a tener timeouts. Y Odoo no estaba preparado para ello. Odoo sacaba errores pues muy feotes con trazas totalmente oscuras al usuario. y claro, pues eso cuando tú eres un dependiente en una tienda pues te parece que el programa está roto. Entonces, trabajamos bastante con Odoo para mejorar tanto la información que recibía el usuario, ahora ya los mensajes son más amigables, como el flujo de reintento de imprimir esa factura. antes digamos que se quedaba ahí esperando a hacer no sé qué y ahora ya directamente te imprime el ticket y te da la oportunidad de volver a reintentarlo todas las veces que quieras sin bloquear el punto de venta. Ha sido una gran mejora. Y con este mismo tipo de clientes también hemos conseguido corregir bueno, esta corrección no era nuestra pero también la sufrimos las posiciones fiscales con impuestos compuestos. Por ejemplo, en este tipo de clientes de business to business unos clientes de final trabajaban con clientes que tienen recargo de equivalencia y eso el punto de venta no lo soportaba. Con lo cual ¿qué pasaba? Que imprimían hacían el pedido pasaba el pedido se grababa en la en la en la base de datos y en la base de datos se calculaba el impuesto del recargo de equivalencia correcto y había una diferencia entre el cobro y lo que debería ser. Entonces también era muy divertido porque había que ir ajustando uno a uno los pedidos los pedidos no cuadraban con lo que debería haberse cobrado bueno, se cobraba correctamente pero había un descuadre que había que corregir a mano. Y esto está disponible ya en V12 o en OCB que es el Odu de la OCA no está disponible todavía pero lo va a estar muy brevemente. Entonces el resumen de todo esto es que si tenéis POS mantenerse Odu al día si tenéis instalaciones congeladas además lo que estáis consiguiendo es perderos todas estas buenas mejoras. Y a la hora de instalar un punto de venta en España nosotros nos planteamos que era necesario y tenemos aquí una serie digamos de núcleo de imprescindibles bueno, el último quizá sería prescindible. Primero como no la localización española para tener la factura simplificada en el punto de venta el desglose de impuestos en el ticket y demás. Sin eso en España no se puede operar con el punto de venta. No sería legal emitir un ticket que no fuera una factura simplificada o podrías hacer facturas constantemente pero si no tienes cliente. y esta es una novedad que nosotros desarrollamos en Tenativa que es Post Order Management y Post Order Return ¿vale? Bueno, el Post Order Return es mi grau de W10 pero funcionan los dos juntos y nos permite desde la interfaz de Odoo manejar pedidos manejar un histórico de pedidos buscar tickets reimprimirlos devolverlos y eso es algo que Odoo no tenía y que cualquier tienda suele necesitar porque viene un cliente que devolver un ticket llevarse otra cosa etc. ¿vale? Y bueno este es un modulito que hizo Efficient es Post Confect Show at Conting que saca una característica que está oculta de Odoo es para configurar el diario de contable de los post está muy bien tenerlo a mano es una característica que es conveniente tener a mano y el post ticket logo que bueno punto de venta imprime el logo de la empresa si es por impresión directa por proxy por postbox de estos pero si es por web no lo imprime entonces bueno es una ayuda y está disponible también vamos a verle un poquito estos este módulo sobre todo el post order management lo tengo por aquí preparado ¿vale? entonces a nivel se puede configurar a nivel de cada punto de venta y se puede escoger que lo haya o no lo haya no esté disponible esta lista ¿vale? aparece este iconito y aquí tenemos los pedidos pasados ¿vale? podemos buscar un ticket que estuviera de tiempos a cargar los pedidos que nosotros le digamos al principio cuando cargamos el post y sobre todos ellos pues podemos operar reimprimiendo bien reimprimiendo el ticket ¿vale? aquí tendríamos un uno de los uno de los tickets ya está reimprimido o bien efectuando una devolución ¿vale? me cargaría aquí el ticket de negativo y yo pues podría devolver o el íntegro o una o solo una línea o lo que me interesara ¿vale? ahí el ticket ¡pap! no, no hace falta devolver esto ¿vale? ¿vale? y bueno esto supone una gran diferencia de usabilidad y de gestión de las ventas del día a día pero sobre todo la reimpresión del ticket que tiene Odoo te permite solo reimprimir el último ticket que has imprimido lo cual pues bueno en una tienda con mucho movimiento es es una ruina y luego además es que desde el backing no lo puedes reimprimir con lo cual claro tienes un documento legal que es la factura simplificada que se pierde en la noche de los tiempos ¿vale? esto es esto es el post-order management parece muy simplecito pero pero bueno nos ha costado ha sido bastante costoso a ver y vamos a ver para finalizar ¿qué viene con en Odoo 13? la vez que no estuvimos ayer no vimos que que comentaron de Odoo si comentaron algo del post de las novedades pero bueno nosotros estamos bastante bastante al día del desarrollo del punto de venta y bueno hay cosas que podemos dar por ciertas porque ya están disponibles en la en la rama en la rama principal de desarrollo ¿vale? y en las en los en los SaaS ¿vale? como el HR employee ¿vale? si alguno de vosotros conocéis el punto de venta el punto de venta funciona con los cajeros digamos son usuarios de Odoo ¿vale? esto cuando un cliente tiene una una instancia enterprise en la que se cobra por usuario y tiene 20 cajeros que lo único que hacen es post pues supone un desembolso de licencias bastante bastante considerable entonces a raíz de ese problema que se transmitía de forma bastante reiterada a Odoo han cambiado el funcionamiento de los cajeros para que sean simplemente empleados entonces hay un usuario por cada punto de venta y podemos elegir que empleados van asociados a ese a ese punto de venta lo cual además da mucha más flexibilidad porque claro ahora realmente tú tienes ahora que todos los usuarios de la organización que tengan punto de venta puedan acceder a cualquier post lo cual es un poco ridículo porque porque realmente si tienes una tienda en Toledo y otra en Ciudad Real esos cajeros no van a estar ninguno en ninguna de las otras tiendas de forma habitual vale vale entonces es una gran mejora implica el cambio de muchas cosas y pero bueno es está muy bien y bueno si algún cliente nos lo pide consideraremos incluso hacer un backport a V11 o a la que tenga post loyalty que es un módulo de fidelización que desapareció de Odoo allá por la V8 creo vuelve a community vale entonces el módulo que ahora está en enterprise en principio según nos comentó Odoo va a estar disponible en versión community con lo cual volveremos a tener todas estas características que si tenías el módulo de OCA nunca habías perdido porque OCA ha ido manteniendo a lo largo de las versiones mediante forward port este módulo de fidelización que estuvo en el propio Odoo vale están implementando múltiples mejoras de backend usabilidad principalmente cosas así pequeñitas mejoras de rendimiento de contabilidad como hablábamos antes es una operación muy muy pesada están estudiando hay varias vías a la hora de hacer menos apuntes etcétera etcétera una cosa un poquito extraña cuando cuando se generan los pagos que también se está estudiando es generar un solo pago cuando si te dan o vendes algo de 5 te dan 10 y se registra la entrada de 10 y los cambios de 5 como el pago o sea calcular la diferencia de los pagos uno negativo y otro positivo pues se están estudiando poner un solo pago lo que entra de efectivo y ya está no necesitas tanta información realmente que aparte genera más contabilidad genera una salida de caja y una entrada de caja que es un apunto un poco un poco absurdo la recuperación de pedidos en borrador también es una mejora entrará prácticamente seguro cuando ahora tienes un pedido que estás preparando y actualizas el navegador lo pierdes entonces eso esperemos que lo tendremos más mejoras en la gestión de lotes este está un poquito verde este PR pero bueno están trabajando también en ello envío de mails de tickets por enviar al cliente desde la propia interfaz del post este está chulo para mandar además a nivel de a nivel de factura simplificada también puede ser interesante y una gran refactorización del código no sabemos que saldrá de este pero porque la verdad es que necesita bastante bastante mano de pintura y bueno ya veremos hasta octubre hasta septiembre Odoo siempre está trabajando en la próxima versión entonces bueno veremos a ver que obtenemos en esa fecha vale Odoo a principios de este año abrió un request for comments abrió un issue en su G-Tab lo llamó Roadmap Odoo 13 for retailing industry y pedía comentarios feedback a los usuarios partners etcétera de Odoo para llevar tanto el punto de venta como el comercio electrónico al siguiente paso entonces es una lista de los reyes magos que está ahí todavía abierta entonces están ahí escuchando ahí podéis poner todos vuestros comentarios al respecto de estos dos temas vale está listo para probar o sea todo lo que os enseña hoy está disponible en los Rambot tanto de Odoo como de Oka en la localización española y en el y en el post vale entonces no tenéis que esperar a que os lo enseñemos nadie lo tenéis ahí ya listo para probar directamente vale y eso es todo si tenéis alguna pregunta gracias aplausos aplausos